Janina va a ser la que va a llevar adelante la presentación inicial. Y bueno, si tiene alguna consulta en particular para nosotros, por favor, siéntanse libres de hacerla en cualquier momento. En particular, Alex a mí. Estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos. Y espero que esta reunión sea provechosa para ustedes. Para los que no conocen muy bien lo que es el PDP y la función nuestra en este momento como moderadores, los invito cordialmente a que compartan sus opiniones, sus inquietudes, sus consultas, sus reclamos hacia el proceso o hacia cada uno de nosotros como individuos que formamos parte de este proceso. Y que esta reunión sea muy provechosa para todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alex y Juan. Bueno, ellos, como les decía, son los moderadores actuales del foro de políticas. Y bueno, en principio les decía, bueno, vamos a explicar un poco todo esto. Y al final, la idea es que puedan ellos compartir un poco su experiencia y que ustedes puedan realizarles las consultas pertinentes. Un poco, ahí si pueden ver la pantalla, la idea en principio es primero contarles un poco la importancia de todo lo que es el proceso de desarrollo de políticas para el ACNIC y para toda nuestra comunidad. Que entiendan un poco todo eso, seguramente varios lo tienen bastante fresco, pero un poco para repetirlo y que quede claro todo esto. Después de explicarles un poco quién es el moderador del foro de políticas, qué es lo que hace, cuál es su función. Y también qué oportunidades brinda, de acuerdo a la experiencia de otros moderadores, qué oportunidades brinda todo esto. Y bueno, ahora también explicarles cómo se elige al moderador y cómo alguien puede nominar a alguien para poder presentarse. Y bueno, después sí, finalmente, como les comentaba, la idea es que Alex y Juan cuenten su experiencia y que ustedes puedan hacer consultas a ellos también. Así que bueno, sin más vueltas, comenzamos. Bueno, ¿qué son las políticas? Decimos un poco, llevándolo a un lenguaje más fácil, son reglas que determinan cómo administrar los recursos numéricos de Internet. Siendo recursos numéricos, bueno, ya conocemos las direcciones IP y los ASN. Y bueno, lo que se tiene, lo que tenemos como comunidad es un manual, un manual de políticas que contiene todas estas políticas que determinan al ACNIC justamente cómo administrar todos los recursos numéricos de Internet. Entonces, estas políticas no están en piedra, sino que todo el tiempo se van, la comunidad, de acuerdo al proceso que ahora vamos a hablar un poco, las va modificando año a año, porque las situaciones van cambiando y se van creando nuevas o modificando viejas políticas. ¿Quién es que hace todo esto? Como les venía contando, bueno, todo esto lo hace la comunidad. ¿Quién es la comunidad? Somos todos, o sea, todos forman parte de la comunidad. Quien quiere participar del proceso puede hacerlo. No hay ningún requisito excluyente. Simplemente tenés que tener una cuenta de correo electrónica e inscribirte a la lista de políticas, que bueno, me imagino que están varios ya inscritos. Y bueno, a través de eso es donde se sienten todas estas discusiones. No es necesario para participar realmente asistir a las reuniones, digo, si se asiste es mejor, porque hay más también, pueden participar de las discusiones presenciales, pero no es un requisito para poder participar. Tampoco es necesario, digo, pagar para presentar una propuesta de política ni ser miembro del ACMI. O sea, cualquier persona que esté interesada en participar, simplemente con tener un correo electrónico e inscribirse a la lista de políticas, puede comenzar a participar. Puede presentar una política, una propuesta de política, esta se va a discutir en la lista, puede participar de la discusión apoyando o diciendo su opinión en contra de la misma. Y bueno, y esta política que ahora vamos a ver más adelante va a pasar por un proceso en el cual se termina ratificando o no e implementando esta propuesta de política. Pero bien, lo importante que queremos destacar es que todos pueden participar de este proceso. Este proceso, el proceso de políticas, para el ACMI es un proceso muy importante, ya que es uno de los procesos core del ACMI. O sea, es uno de los procesos de múltiples partes interesadas por las cuales, o sea, no es la ACMI quien determina cómo administrar los recursos numéricos, sino que es justamente la comunidad, todas las partes interesadas directamente, la gente que, o sea, las organizaciones a las cuales les afecta directamente la asignación de estos recursos, son quienes deciden cómo administrarlos. Por eso nos parece tan importante y siempre tratamos de trabajar en la difusión, en que la comunidad conozca este proceso y que forme parte de él y que lo tenga en forma activa para poder constantemente actualizarlo y tener las políticas de las políticas de la mejor forma posible que les sirva a la comunidad. Ahora la idea es un poco explicarles, imagino que la mayoría ya lo tiene bastante claro, pero no está mal refrescar un poco el proceso como es. O sea, nosotros lo tratamos de simplificar simplemente en un pequeño esquema. Entonces tenemos lo que es la comunidad, que somos, como decía, todos los que quieran participar. Que alguien de la comunidad presenta en el segundo punto una propuesta de política, que eso se hace a través del sitio, simplemente se llena un formulario con texto y ahí se pone la propuesta que alguien quiere presentar, pone, bueno, la justificación, o sea, por qué le parece importante presentar esa propuesta. Y también es importante que especifique el texto del manual que quiere modificar específicamente. Por ejemplo, si es una propuesta de política de direcciones IPD4, bueno, en la sección tal, que es la parte que está en las direcciones IPD4, quiero modificar esta sección, agregar este párrafo o eliminar o modificar tal y cual cosa. Entonces, bueno, ahí se presenta la propuesta de política. Se pone, vamos a poner en silencio que hay un ruido de fondo, disculpen. Ahí, se señaló. Ahí, disculpen que puse en silencio. Acuérdense siempre de poner en silencio el micrófono porque si no, distortenamos un poco el ruido. Bueno, entonces, bien, les estaba contando. Una vez que se presenta esa propuesta de política, que llega atrás del sistema con ese formulario, bueno, se empieza directamente la discusión en la lista de políticas a la cual está toda la comunidad inscrita. Y, bueno, ahí empieza la discusión en la lista en la cual llega este texto de la propuesta. Y, bueno, ustedes empiezan a participar, dicen, bueno, yo estoy a favor, yo estoy en contra, por qué, por tal y cual. Me parece que está bien, pero yo modificaría tal cosa. Y, bueno, la idea es generar sinergia entre toda la comunidad para poder optimizar la propuesta o directamente si están de acuerdo o no con esa propuesta. Bueno, ahí, una vez que se afianza un poco esa discusión en la lista de políticas, pasa el siguiente paso que sería la discusión en el foro público de políticas. O sea, como bien todos saben, hay dos eventos anuales del ACNIC. Y en esos eventos, una de las instancias más importantes es justamente el foro público de políticas. En esa instancia, los autores de las propuestas presentan su propuesta en el evento y hay una instancia de discusión presencial. Entonces, bueno, ahí es que se discute, el autor la presenta, la gente también le hace preguntas ahí en el momento y también se genera otra discusión más en el foro. Ahí es que, bueno, los moderadores es muy importante, tanto en la lista pública de políticas, o sea, por correo, como en la discusión en el foro, los moderadores están encargados de moderar esta discusión. Entonces, una vez que culmina la discusión en el foro de políticas, los moderadores tienen la tarea de determinar si la comunidad llegó a un consenso o no de esa propuesta. Lo importante también es dejar siempre en claro que el consenso que deciden los moderadores no está basado únicamente en la discusión presencial en el foro, sino que también es muy importante y tiene también igual peso la discusión en la lista pública de políticas. Por lo cual, una propuesta para poder aprobarse y llegar a consenso tiene que haber llegado a consenso tanto en la lista como en el foro público de políticas. O sea, que llega un consenso de la comunidad en general. Si se decide que no hubo consenso, bueno, la propuesta vuelve para atrás y sigue en discusión en la lista, a menos que se decida abandonar la propuesta por la causa que se justifique. Y si no, si la propuesta efectivamente es aprobada, llega a consenso, pasa a la siguiente instancia, que es un periodo de 45 días de últimos comentarios, en el cual, bueno, es como esa última instancia para si alguien quiere hacer algún comentario adicional, puede hacerlo a favor o en contra. Y bueno, ahí sí se hace un informe de toda la propuesta y de toda la discusión que se envía al directorio del ACNIC y ahí el directorio simplemente ratifica o no la propuesta evaluando que se haya seguido bien el proceso y todos los pasos y que efectivamente se haya cumplido como corresponde. Una vez ratificada la propuesta, bueno, se pasa a su implementación, que si es nada más una propuesta de texto en el manual y de criterio, o sea, se implementa en forma inmediata y, bueno, si da lugar a que haya que tener cambios en el sistema, bueno, ahí se hacen los cambios necesarios, se comunica a la comunidad cuánto tiempo va a llevar esto y, bueno, ahí se implementa. Entonces, bueno, en resumen, un poquito para hacer un resumen del proceso, tenemos la comunidad, que alguien de la comunidad, quien quiera, puede presentar una propuesta de política, se discute en la lista, luego pasa al foro público que se discute en forma presencial, ahí los moderadores deciden si hay o no consenso, si hay consenso, el directorio del ACNIC ratifica o no la propuesta y una vez que la propuesta es ratificada, se implementa. Y además de implementarse, también se actualiza el manual de políticas con el nuevo texto de la propuesta. Bien, ahora voy a contarles un poco quién es el moderador y vamos a hablar un poco de las funciones. Si alguien quiere hacer en el medio alguna pregunta, puede hacerlo. Tienen ahí como unas manitos que pueden poner para levantar y si no, simplemente pueden hacer la pregunta en el momento para que no se lo olviden y, bueno, si no, al final también hay espacio para preguntas, pero está bueno que si quieren hacer una pregunta, lo que sea, adelante. Bien, les estaba contando un poco ahora los moderadores. Bueno, tenemos dos moderadores en el foro de políticas, que ambos tienen las mismas funciones y decimos que el moderador, la comunidad lo ve como un referente de prestigio porque es una persona en general muy involucrada y reconocida en la comunidad con todos los temas de interés y también es importante que esta persona se activa, o sea, que siempre esté atento a todas las discusiones. Disculpen que hice, se modificó la presentación, ahí va, ahí espero que todos puedan volver a verla. Es una persona atenta a las discusiones de la comunidad y también de otras regiones. Así como nosotros tenemos las discusiones de nuestra región, existen las discusiones de las otras regiones, que también está bueno seguirlas cada tanto para ver qué se discute, para estar al tanto, para tener una visión más amplia. Hay temas de interés que pueden tocar en las distintas regiones y está bueno estar al tanto de todo. Y, bueno, también promueve, obviamente, la participación de los distintos actores involucrados. La idea es que poder llevar dentro de nuestra comunidad. Tenemos distintos tipos de actores, grandes proveedores, pequeños proveedores, estudiantes, bueno, todo el que quiera participar. Entonces, bueno, también promover la participación de todos y estar siempre atento y disponible para las consultas de la gente que quiera participar. Un poco también sobre los moderadores y cómo se eligen. Bueno, los moderadores del foro no son parte del staff del ACNIC. Es una labor honoraria y los llamados a postulaciones se realizan siempre a través de la lista de políticas, que ahí es donde se mandan, bueno, el llamado y las fechas y todo. Y, bueno, y pueden participar todos los que estén suscritos a la lista de políticas. O sea, el padrón electoral para poder elegir al moderador siempre es todos los que están suscritos a la lista. Este año sería hasta el 30 de marzo. Ahí tengo, veo que hay una pregunta de Paola Pérez. Si querés, Paola, adelante con la pregunta y después continuamos. Adelante. Hola, Janina. Hola a todos. Bueno, no, era de la lámina pasada que dijiste que una vez que hay consensos y que ocurre todo ese proceso de políticas, ¿quién actualiza el manual de políticas? ¿De eso se encarga de los moderadores o el staff del ACNIC? Gracias por tu pregunta, Paola. Disculpa que no vi antes en la lámina anterior, así que vuelvo para atrás. No, el manual de políticas lo actualiza el staff del ACNIC. Directamente hacemos los cambios para que quede actualizado. Igual, siempre con los moderadores en general estamos en contacto para que también puedan mandar los correos comunicando a toda la comunidad, que se actualizó y que ya está implementada la propuesta de política. Espero haber aclarado tu duda, Paola. Si no, adelante. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí. ¿Yanina? Sí, Alex, adelante. Sí, me gustaría destacar un poco en parte lo que en algunas ocasiones ha llegado a duda, y que sería bueno si nos puedes pasar el link del video de explicación, que creo que nunca está de más mencionarles la importancia de esto, y es sobre la definición y lo que significa el llamado a consenso. Que muchas veces han quedado algunas dudas y de repente llegar a la instancia del foro en las reuniones anuales se torna un poco complicado a veces el llegar a explicarlo o que se genere la audiencia y el foro sin que haya un entendimiento claro de lo que significa esto. Creo que es súper importante, ya que la mayoría o la mayoría de las discusiones terminan en un consenso en el cual nosotros como moderadores, yo y Juan, o perdón, Juan y yo, debemos tomar estas decisiones y velar por la decisión más correcta basada tanto en el calor de la discusión en el foro como también lo que se conversó durante el año o durante los meses en que una propuesta estuvo en debate en la lista de discusión también. Me parece muy buena idea, Alex. Lo compartimos el video también, entonces, recordámelo por favor al final de la sesión, así se los compartimos también, porque sí, es muy importante que quede claro el tema del consenso, ya que es bastante controversial muchas veces y para poder entender muchas veces la decisión de los moderadores, porque a veces uno está en el foro y sigue la discusión, y de que hay, capaz que parece haber un consenso en el foro, pero los moderadores también tienen que tener en cuenta siempre la discusión en la lista y tenerla claro. Así que, bueno, gracias Alex, vamos a compartir también este video que explica un poco qué es el consenso. Ah, tenemos una pregunta de Leandro, que dice que no tiene la manito, pero adelante Leandro, si querés podés hacer la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, justo la pregunta mía venía por ese lado, no logro entender cuándo se da el consenso, cuáles son las características que tiene que tener la votación para que pueda decir que tiene consenso o no. Bien, sí, es un tema muy difícil de entender, sí. Pero te cuento, o sea, el consenso significa que hay una amplia mayoría que apoya la propuesta. Pero al mismo tiempo que no haya ninguna refutación técnica, ninguna argumentación técnica que refute la propuesta. O sea, si por ejemplo hay una amplia mayoría que apoya la propuesta, pero hay un argumento que realmente es una refutación técnica, ese argumento, digo, es bastante sostenible. Pero si hay una opinión que dice no, ¿por qué no? Digo, bueno, eso no tendría una justificación. Pero bueno, cada discusión es diferente y por eso es importante entender. O sea, también un consenso no es algo unánime. O sea, que todos estén de acuerdo. Es un consenso. Es que haya una mayoría amplia, pero que no haya ningún argumento que refute en forma técnica la implementación de esa propuesta. Pero bueno, como dice Alex, me parece buena idea. Les voy a compartir después el video que también lo explico un poco mejor para que puedan verlo. Tenemos otra pregunta acá de, un segundo, de David Santibáñez, que dice, Le leo la pregunta. Dice, ¿existe un adicional perfil de los moderadores? Es decir, ¿la profesión que tengan los postulantes influye en la decisión en el momento de elegir a los moderadores? Entonces, bueno, ahora entramos un poco ahora a continuación sobre cómo se eligen a los moderadores y eso. Si querés, David, te cuento un poco ahora cómo veníamos siguiendo la presentación y si hay algo que no queda claro, por favor, volvíme a preguntar y lo aclaramos. Bien. Bueno, entonces seguimos un poco. Estábamos por acá hablando sobre los moderadores. Entonces, bueno, le estaba diciendo que para poder participar de la elección, o sea, la elección es, quienes participan son todos los suscritos a la lista de políticas. O sea, si hoy, al cerrarse la fecha, que en este año es el 30 de marzo, del padrón electoral, están suscritos a la lista, bueno, ahí tienen un voto. O sea, es un voto por persona. Y, bueno, también es importante que el moderador que esté elegido va a empezar a entrar en funciones inmediatamente después de que culmine el foro público en el que se ratifica al moderador elegido. O sea, en este caso, en mayo estaría culminando las funciones del último moderador y en el siguiente foro, en el septiembre, recién empezaría el del nuevo moderador. Y, bueno, si no hubiera un ganador, el directorio de LACNIC va a nombrar un moderador que cura el puesto vacante hasta el próximo foro. Y, bueno, y en la siguiente oportunidad se puede llevar a cabo una elección y ratificación. Y, bueno, y ahí el que es elegido va a cubrir el periodo restante. Pero, bueno, esto usualmente no, esperemos no ocurra. Bueno, y también es importante acá, o sea, lo importante para poder postularse es que tienen que ser miembros del LACNIC. O sea, miembro del LACNIC es que su organización tenga que, tiene recursos asignados del LACNIC o, si no, tener el apoyo de un miembro del LACNIC. O sea, vos podés que tu organización no sea miembro del LACNIC, pero que un miembro del LACNIC te apoye, o sea, te mande tu postulación. Y, o sea, cada moderador tiene un periodo de servicio de dos años en forma intercalada. O sea, ahora, por ejemplo, Alex, el periodo de Alex es del 2015 al 2017 y el de Juan es del 2016 al 2018. O sea, la idea es que siempre estén intercalados, entonces siempre queda un moderador que tiene más experiencia, o sea, un año más de experiencia que el otro. Entonces se van intercalando siempre. Sí, adelante. Sí, Juan, un detalle que lo explicaste, pero para que quede claro. Al momento que termina el periodo de uno de los moderadores, que es en el evento de mayo, enseguida después entra en funciones el otro moderador, con todo lo que implica eso, ¿no? La parte de comentar a la lista, trabajar en relación directa con el staff de LACNIC. O sea, más allá de que la primera aparición pública como moderador se hace en el siguiente foro, las funciones de moderador ya empiezan a correr a partir de la finalización enseguida en mayo del moderador que termina sus funciones. Solamente para reforzar un poco esa idea. Gracias. Gracias, Juan, por la aclaración. Es cierto, para que quede claro, sí, o sea, no es solo en los foros que participan los moderadores, sino en transcurso de todo el año, entre foro y foro, siempre cuando termina el foro de mayo, o sea, ya empezaría a ejercer. Doy la palabra a Al, ex, ¿vale, Al, ex, adelante? Bueno, interviniendo un poco en esta parte sobre las funciones y un poco sobre el perfil que a nivel personal creo que algunos se preguntarán, ¿qué tengo que tener? ¿Cómo debo ser? ¿En dónde debo trabajar para poder ser moderador del foro público? Creo que, no sé, a nivel personal puedo hacerles algunas recomendaciones de lo que he visto en estos años, tanto como moderador como también de, como miembro de la comunidad y participando en el foro público de políticas. En este caso, en mi experiencia personal, repito, y opinión personal, como parte de la comunidad pública y como miembro del ACMI, puedo rescatar algunos lineamientos, experiencia que me gustaría compartir con ustedes. Para mí, un moderador es que tiene la integridad, formalidad del proceso de desarrollo de políticas en nuestra gestión personal y fidelmente, creo que un moderador lleva consigo la responsabilidad de cumplir un mandato por y para la comunidad. Me gustaría destacar fuertemente, un moderador no va por colores propios, ni por tampoco por el de organizaciones, ni empresas, sino que cumple un mandato, selección por y para la comunidad. Quiero destacar, pero fuertemente aquello, ese punto. La integridad del foro de políticas como proceso global y todas las políticas que volvemos. Les pido un favor, escucho un audio de fondo, si quien tenga abierto el micrófono le ponga silencio, para que de esta forma permitamos tener una sesión de calidad en cuanto a audio para todos, por fa. Muchas gracias. Retomando, creo que la integridad del foro de políticas como proceso global y todas las políticas y evolución de propuestas dependen de la autonomía de los moderadores, criterio y pasión por el trabajo que uno pone, ganas, fuerza en una función que cumple ad honorem. Para mí creo que ser moderador implica grandes responsabilidades y no siempre ser de gusto de todas las personas. Muchas veces hay temas conflictivos en la cual uno termina en discusiones, entre comillas, técnicas, nunca más allá de la amistad, con amigos inclusive, en las cuales hay diferencias. Pero uno debe salirse, en mi caso, debo salirme de mi rol o de mi persona, de Alex Ojeda, de empresario y de miembro de la comunidad, para velar por el tema que es lo que a mí me convoca y me importa. Que es el desarrollo de un proceso de política que sea por la comunidad. Cada uno de estos puntos creo que nosotros como funciones debemos velar por el beneficio de la comunidad, por sobre intereses personales, empresariales, de organizaciones con y sin fines de lucro. E inclusive muchas veces del mismo LACNIC. Creo que como dije, repito y mantengo, las funciones del moderador son por la comunidad y para la comunidad para tratar de que el proceso de desarrollo de políticas sea fuertemente realizado para la comunidad. Como comunidad basada en la comunidad abierta y miembro del LACNIC debemos respetar y hacer respetar las normas y principios que quizás no están muy claros dentro de las normas o lineamiento por escrito que debe llevar un moderador. Pero quien tenga pasión por estas funciones, por estas comunidades, creo que solo entenderá el amor y la pasión que uno dedica y que uno está dispuesto a dedicar junto con tiempo y muchas otras cosas para poder desenvolverse, ojalá de la mejor forma posible, como moderador del foro de política. Creo que nosotros como moderadores, como moderadores, y los candidatos que espero sean muchos los que se presenten en esta oportunidad, debe poseer bajo todo ámbito una autonomía basada principalmente en principios propios. Es sumamente importante el compromiso de los moderadores hacia la comunidad. Esa autonomía que te brinde tanto a nivel personal como para desapegarte muchas veces de lo que tú crees correcto y que entiendes que la comunidad quiere llevar por un camino, hay que velar por esa integridad de lo que cree y respetar lo que opina la comunidad. Más que mal, uno es por y para la comunidad, como he repetido en algún par de veces. La autonomía del moderador. Creo que quienes estén en esta reunión y hoy tengan ganas de postularse para moderador, creo que deben ser fieles a sus principios, amar todo lo que envuelve esta comunidad de Latinoamérica y el Caribe. Y saber que es un trabajo difícil. De repente, como decía, uno debe tener discrepancias con amigos, con organizaciones amigas muchas veces en muchos países. Y bueno, es algo que hay que afrontar y hacerlo responsablemente porque uno finalmente se desapega de lo que uno en cierto punto es como persona y hay que darle el punch hacia un objetivo más grande del personal que es la comunidad en este caso. Gracias a todos por esta oportunidad. Espero que se motiven fuertemente a más allá como quizás LACNIC le quiso dar el enfoque de que ser moderador es ser una persona con influencia y ese tipo de cosas que si bien es cierto, entre comillas, como marketing, es necesario para atraer interesados. Creo que es fuertemente importante que cada uno de nosotros tenga la pasión, sienta la pasión por el desarrollo de esta comunidad y que sea eso lo que esté por sobre todos los intereses individuales y colectivos. Muchas gracias por los minutos que me han escuchado y a empoderarse de este proceso de políticas que es muy importante para todos como miembros de la comunidad libre y como miembro del LACNIC, como bien explicaba Janina recién, que es sobre las empresas u organizaciones que brindan o que poseen recursos. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias Alex. Bueno, seguimos un poco entonces con lo que estábamos explicando. Estábamos contando que deberán ser miembros del LACNIC, ah, bueno, y le estaba contando que van cambiando en forma intercalada cada dos años. Entonces, bueno, un poco, como decía recién Alex, en simples palabras, ¿cuál es la función del moderador? Es incentivar y moderar la discusión tanto en la lista como en el foro de políticas, o sea, no es solamente en el foro, sino que la idea es que durante el año siempre mantener activa la lista, seguir la discusión, moderarla. Esa es su principal función para que, bueno, el proceso pueda, y la gente que hace las políticas pueda optimizar las políticas de, justamente, de administración de recursos. Bien, después entonces, un poco según el proceso en sí mismo, como se indica, cuáles son las funciones, bueno, algunas ya las nombramos, pero es bueno, conducir y preparar la discusión del foro público de políticas. Después, la conducción la va a hacer uno de los moderadores y se pueden intercalar, eso lo decían entre ellos, conducir también la lista de políticas y el proceso de desarrollo en general, evaluar y sugerir cambios menores en los textos durante el foro, la lista, hablar también con los autores, si les hacen consultas, estar siempre atentos a todo eso. Después también evaluar, bueno, como decía, y sugerir el consenso en la discusión de las políticas, que eso también es bastante importante, y bueno, y sugerir también la conclusión de discusión de un tema en particular en la lista, si les parece. Y bueno, también decir el abandono, en general eso siempre se hace en conjunto con el autor, se habla con el autor y muchas veces se decide el abandono de una propuesta de políticas y parece que no da más lugar a la discusión. También lo que se hace a veces, no mucho en general, pero también se pueden convocar a grupos de trabajo, a veces se quiere hacer una nueva propuesta y no es necesario que lo haga uno solo, pueden trabajar en conjunto en grupos de trabajo. Y bueno, también se reciben comentarios del staff, estamos muy en contacto de la parte del staff del ACNI con los moderadores para apoyarlos en todo lo que necesiten. Siempre tratamos de ayudarlos y darles siempre una mano para todo lo que necesiten para poder cumplir sus funciones. Bueno, esto un poco, habíamos hecho algunas entrevistas a ex-moderadores y a moderadores preguntándoles, bueno, qué oportunidades les ha brindado un poco. Y bueno, alguna de las cosas que mencionaban es networking, bueno, participar de los eventos del ACNI, ganar experiencia, bueno, visibilidad, involucrarse en el desarrollo de internet. Bueno, esas son algunas de las palabras que ellos nos decían en las entrevistas. Bueno, en resumidas cuentas, para si alguien quiere saber cómo es, los requisitos, que es un poco lo que decía para el candidato que nos preguntaban, tiene que ser miembro del ACNI o ser nominado por un miembro del ACNI y la nominación la tiene que presentar la persona que es el contacto de membresía de esa organización. Que en general la organización misma sabe quién es el contacto de membresía y autonominaciones sí son permitidas. O sea, si alguien es parte de una organización y se quiere nominar a sí mismo, puede hacerlo. Y si quieren, ahí pueden entrar en el sitio web, que se ven perfectamente todas las fechas y todas estas condiciones que yo les estaba mencionando, se ven todo aclarado ahí en el sitio web del comoderador. Bueno, que es un poco esto lo que se ve, o sea, para nominar a una persona como candidato, tiene que el contacto de membresía de una organización, mandar un correo a elección-mfp-lacnic.net con el asunto moderador del foro público, bueno, poniendo toda esta información que se dice ahí abajo. Y bueno, ahí manda el correo. Bueno, entonces, bueno, ahora les voy a dar la palabra de vuelta a Juan y a Alex para que cuenten un poquito, bueno, estamos un poco sobre la hora, nos quedan 15 minutos, para que cuenten un poco su experiencia y algo más que quieran agregar a lo que es ser moderador. Y también la idea es que ustedes puedan hacer consultas a los moderadores. La idea es que acá no hay, no es momento si alguien se quiere consultar, no es momento de hacerlo acá. Como decía, según el proceso de servicio, se hace a través de mandando un correo al mail. No se puede tirar acá a alguien si se quiere nominar o no, eso no da lugar, no corresponde. La idea es que si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer perfectamente según el proceso, mandando el mail. La idea es compartir la experiencia de que si alguien quiere hacerle una consulta a los moderadores. Así que, bueno, le doy la palabra primero a Juan y a Alex para que cuenten un poco algo, si quieren agregar de su experiencia, y bueno, después la palabra a ustedes para que puedan hacer las consultas que quieran. Adelante, Juan y Alex. Gracias, Yanina. Voy a empezar un poco yo a comentar algunas cosas, a hacer algunos remarks que me parecen importantes. En primer lugar, me gustaría destacar que el proceso de desarrollo de políticas entra dentro de los procesos de lo que llaman el modelo multi-stakeholder o de múltiples partes utilizadas. En particular, para la comunidad de la CNIC, esta es la instancia en la cual nosotros hacemos uso de este modelo, que es el modelo en el cual se basa todo el funcionamiento de Internet. O sea, no solamente en el ámbito de la distribución de numeración de Internet, sino que en todos los ámbitos. Lo que refiere a DNS, lo que refiere a políticas en otros ámbitos, no solamente de asignación de recursos. Y es muy importante tener en cuenta que la participación en el foro, en particular en el foro de políticas, hace que la comunidad de la CNIC se haga más fuerte, que se haga, que verdaderamente empodere a través de discusiones y de comentarios lo que significa no solamente la asignación de recursos, sino que el modelo en general. O sea, es muy, muy, muy importante la participación de todos en el foro para fortalecer el foro y a su vez el modelo multi-stakeholder que es el que se basa en el funcionamiento actual de Internet. Los latinoamericanos tenemos algunos detalles que a nivel mundial somos poco participativos. En otras regiones, el mismo foro, en lo que es Europa, Estados Unidos y Asia, todo el tiempo están corriendo comentarios, están corriendo opiniones, se están promoviendo cosas y se están dejando de promover algunas otras. Y eso es importante tenerlo en cuenta de que en nuestro caso, en Latinoamérica, tenemos que ser muchísimo más participativos y estar, de nuevo, recalcando que es la manera que nosotros tenemos en la comunidad de la CNIC de reforzar el modelo multi-stakeholder o de multi-reportes interesados. En este caso, nosotros, esta presentación se basa en cómo ser un referente de la comunidad a través del foro de, cerco de moderador del foro de público-políticas. Creo que yo he visto la lista participante, si hay mucha gente que está en esta lista que ya son referentes de la comunidad y no han sido nunca moderadores del foro. A lo que voy es, no estoy diciendo que no se postulen, al contrario, cuantos más mejor, el tema es, siéntanse libres de ser referentes en cualquiera de los ámbitos de participación. No necesariamente hay que estar arriba del foro, arriba del stand de las presentaciones para ser un referente. Participen, disputan, sean activos en la comunidad porque es la manera de nosotros reforzarnos como latinoamericanos en el modelo de Internet a nivel mundial. Ahora, un poco lo que es mi experiencia como moderador. Yo tuve la suerte de participar en la CNIC como oficial de políticas en su momento, el labor de foro que tiene que ser Janina. Cuando me fui de la CNIC, traté de estar involucrado en lo que era la lista de políticas porque, en particular, a mí me parece muy apasionante por lo que ya dije, que el modelo de multifartes interesadas es un modelo de una fuerza y de una capacidad de integrar a todas las partes tan grande que no hay otra manera de describirlo que lo que tenemos que hacer es cuidarlo de ese modelo. Y la verdad que, en particular, en mi experiencia, es súper gratificante poder ser moderador, poder participar de los eventos de la CNIC, poder participar en las discusiones de nuestro foro y de foros en otras partes del mundo. Porque, verdaderamente, es la posibilidad que tenemos de promover Internet como que verdaderamente queremos, que es un Internet abierto, un Internet seguro, un Internet estable. La posibilidad de construir Internet se está dando en el foro y, como moderador, lo que hacemos básicamente es ser parte de esa comunidad, pero desde otro lado. Quiero rescatar varios de los comentarios que hizo Alex, que la verdad que fueron muy azotados en muchas de las ideas de que el moderador, y aprovecho también para responder una consulta a Leandro, si el moderador puede tener opiniones respecto a la discusión de políticas. Existen otros foros, por ejemplo el IETF, en el cual los chairs de los foros tienen como un dicho que es que se sacan el sombrero del moderador y participan de las discusiones. En el caso de la CNIC, y a modo yo, esto es pura discusión de personal, considero que el moderador no tendría que durante el foro ni durante las discusiones de la lista tomar posiciones en ningún u otro sentido, porque al ser el moderador y al tener esa visibilidad que le da a ser el moderador, puede llegar a influir la dirección o creer que la gente piensa si el moderador del foro dijo esto es porque debe ser verdad, y en realidad no necesariamente es así, porque la opinión, mi opinión personal como Juan Peirano, puede ser distinta a la que necesite la comunidad en ese momento. Entonces, la idea de ser imparcial en todos los procesos de desarrollo de políticas es vital participar dentro de los lineamientos que le competen al moderador y estar 100% alineado con el servicio que se brinda hacia la comunidad. En realidad, Alex y yo somos, en este modelo de multistakeholder y en este desarrollo de políticas somos herramientas que se utilizan para que la comunidad verdaderamente pueda desarrollar las políticas que considera correctas de manera, digamos, con un flujo estable y de una manera estándar en todos los casos. En ese sentido, creo que sí, que ser moderador implica ni siquiera, creo que no necesitaría ni siquiera ser una persona que esté sumamente metida, pero sí que tenga ese sentimiento, como hacía Alex, y ese valor por el modelo, por la comunidad de la CNIC y tener esas ganas de participar y ser una herramienta del proceso. Me parece que eso es lo más importante, tener en cuenta que es como una labor pública, se trabaja para la sociedad y en este caso para la sociedad de la CNIC. Detalles muy importantes que Alex también lo comentó y Janina también, pero como dije antes, los latinoamericanos somos menos participativos en estas instancias de los foros, en particular en la lista. Y la lista es una de las herramientas más importantes que tenemos los moderadores para medir el consenso. Necesitamos sí o sí tener comentarios en la lista a favor, en contra o abstenciones, pero comentarios profundos sobre las propuestas en los cuales se discuta verdaderamente si la propuesta o no debe ser llevada a consenso. Muchas veces, y estamos acostumbrados, y me parece que es una mala costumbre que tenemos en el foro, de expresar nuestras opiniones solamente en el foro cuando estamos presentes, levantamos la mano y participamos en el micrófono. Esa participación es buena, es sana y hay que hacerla, pero la que verdaderamente sirve y queda plasmada en lo que es el desarrollo son los comentarios en la lista. La lista de políticas es vital para el desarrollo de políticas. No podemos dejar pasar la oportunidad de recalcar esto porque, crean o no, el foro es dentro de tres meses, marzo, abril y mayo. Hay propuestas nuevas, en este caso tenemos cuatro propuestas en discusión, dos de que vienen del año pasado y dos de este, y son propuestas que han sido presentadas en otro momento y que han dificultado, que las razones, las propuestas tienen un trasfondo bastante interesante y que hay que discutirlo, porque si no lo discutimos en la lista, en el foro, con el tiempo limitado que tenemos, que probablemente tengamos dos horas o dos horas por día, dividido en dos días, no va a ser suficiente para verdaderamente medir la sensación que tiene la comunidad frente a estas propuestas. Yo ahora voy a copiar las propuestas en el chat, también creo que el link, ya se compartió el link de discusión de propuestas. Espero haber sido claro y por favor estoy atento a cualquier consulta y ahora o después, o sea, a nivel personal también, pueden preguntarme lo que quieran vía mail o vía el correo que mandó Alex, info-politicas.com. Ahora le doy la palabra a Alex, perdona Alex, que si me pasé mucho del tiempo, espero que tengas tiempo para hacer tus comentarios y compartir tus experiencias. Muchas gracias. Gracias a ti Juan, no, no hay ningún problema, al contrario, yo ya había, me había tomado anteriormente mis minutos para compartir un poco mi experiencia, lo que pienso al respecto y darles todo el apoyo y por sobre todo, creo que lo único que no he comentado y que me gustaría comentarles es un consejo. No soy nadie para dar un consejo, pero solamente uno y ojalá lo tomen. Empodérense del proceso de políticas, hagan lo suyo, como muy bien decía Juan, no es necesario bajo ninguna circunstancia que para destacarse, para participar, para cooperar en el proceso, sean moderadores. Hay muchas instancias que necesitan de la cooperación de cada uno de nosotros. Nos pasan los eventos, muchas veces vemos personas que toman el micrófono, como decía Juan, y que dan su opinión. Nos gustaría que eso también pase durante el transcurso del año. En el foro de discurso, en la lista de discusión de políticas, durante todo el año estamos comentando, estamos hablando sobre las políticas, informándoles por nuestra parte, junto con Yanina, sobre las distintas etapas, evolución de una propuesta, informándoles cada paso dentro de la formalidad del proceso. Y los invito a que participen, tanto de la lista de discusión, del foro, ojalá presencialmente, o si no, del foro que se hace anualmente, de vía remota. A través de streaming, nosotros contamos con la gente del staff del ACNIC, que en cada uno de los eventos nos ayuda y que traspasa las consultas que hay a través del chat hacia el foro público. Entonces, invitarlos a que se empoderen. Sinceramente, yo creo que no puedo, no creo que pueda darle mejor consejo, o el único que podría darles, en mi humilde opinión, es empodérense y hagan suyo el proceso. Entonces, las propuestas de políticas, las políticas y todo lo que salga de acá es en beneficio directamente para nosotros. Nosotros somos los principales interesados y responsables por las políticas de cada uno de los recursos que administra, gestiona e imparte el ACNIC, a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, debemos participar, porque somos responsables de aquello. Así que, por mi parte, le doy las gracias a todos. Yanina, imagino que querrá hacer una última intervención. Y muchas gracias a todos por haber participado. Empodérense de las políticas que están en sus manos. Gracias. Muchas gracias, Juan y Alex. Creo que estuvo muy bueno lo que contaron, como experiencia de ustedes y consejos. Creo que está bueno tomarlos de quienes realmente son moderadores hoy en día. Y, bueno, resumiendo, ahora les voy a dejar con el video informativo y que es bien cortito para aclarar un poco el resumen de esto del moderador. Y también les voy a pasar también el del consenso, también para dejar clarito. Igual dura un minuto cada video. Y, bueno, nada, la idea era de este evento en línea que se queden con un poco la idea de un poco más fuerte de qué es el proceso de políticas, qué es ser moderador del proceso de políticas, aclarar un poco las consultas. Pero, bueno, pueden sugerirles otras consultas más adelante. Si estamos siempre abiertos a recibirlas, tanto yo como los moderadores pueden enviarlas. Ahí, como decíamos, a info-mediopolíticas.net. Estamos siempre abiertos a recibir y a contestarles. Así que, bueno, les voy a dejar con este video que resume un poco esta presentación que hicimos. Es bien cortito. Ahí. Ahí va. A ver, espero que ahí puedan escuchar. Hola. Hola, ¿se escucha? Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Janina, te escuchamos. ¿Me escucha el video o no? Sí, aconsejarles, hay alguien por ahí que tenía el audio no en silencio, porfa, que le ponga silencio, cosa que todos podamos escuchar bien el audio del video, porfa. Dale, ahí va de vuelta. Ahí va de vuelta. ¿Se escuchaba bien el audio? Sí, se escuchaba bien, ya me dijeron. Disculpen, ahí va, va de vuelta. Gracias. 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 A info y en políticas arrobalacnic.net. Y, bueno, este, les agradecemos a todos por participar. Y, y, bueno, este, esperamos también que, 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 que participen en la lista. Este, vemos que ha habido bastante asistencia en este evento. Estaría bueno que, 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 que se animen y participen en la lista, este, de discusión, este, presentando, este, presentando políticas o simplemente expresando su opinión. Este, veo que a ver si hay algunos comentarios más en el chat. No sé si alguien quiere aclarar algo, pues yo justo no lo, no lo seguí. Eh, Yanira, no sé si, si. Sí. Dale, aclaralo, pues yo lo estaba, estaba leyéndolo, así que si vos lo seguiste, aclaralo vos. Eh, sí, eh, J. Coronado, J. Coronado, eh, consultó respecto si eran propuestas, eh, públicas en el país, eh, da, para, para aclarar las, el manual de políticas de, 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 digamos, de, de distribución de recursos, eh, a nivel IP, es también regional. Eh, tenemos un manual, eh, para la ACNIC, para nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Cada región a nivel, a nivel, a nivel mundial tiene uno, o sea, Europa tiene, Europa y Asia tienen uno, Estados Unidos tiene otro, África tiene otro. Y hay otras políticas que, que se llaman políticas globales, que también están, eh, descritas en el, en el, en el manual de políticas, eh, que están, que competen, en ese caso, para todos los, los países a nivel mundial. Pero, pero, creo, lo importante a destacar es, en la región de la ACNIC tenemos un manual de políticas, ese manual de políticas es regional y es aplicable para todo el, el espectro de países que, que competen a, a la región de la ACNIC. Gracias. Espero que haya quedado claro. Gracias, Juan. Este, ahí va, digo, la, la, la idea es que somos todos una región y participamos, este, como región en conjunto, con respecto a todas las discusiones y el manual, este, compete a toda nuestra, a nuestra región, como bien aclaró Juan. Este, bueno, ahora sí, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Ahí, ahí hay una consulta más. Eh, ¿podrías tener políticas propias de un país? Entiendo que lo mejor, o sea, no, también, o sea, los NIC, eh, preguntan si los NIC manejan otras políticas, creo que es esa la pregunta, este, pero lo que, lo que, los NIC también, este, siguen las políticas, son parte de la región, o sea, somos, somos parte de una misma comunidad, entonces, los NIC manejan las mismas políticas que el ACNIC, o sea, somos todos una, una, una misma, este, comunidad. No sé si, Leandro, querés aclarar la pregunta. ¿Hola? Sí, adelante. No, esto, cuando, eh, digamos, preguntaron eso, eh, la respuesta ya está, digamos, que es a nivel regional, lo que, solamente lo que yo le decía, que si él le estaba interesado saber a nivel país, seguramente cada país tiene su NIC, que tiene sus políticas locales, y cada país lo maneja de manera independiente. Solamente era para contestarle a él eso, siguiendo su pregunta, solamente era eso. Leandro, lo que, respecto a esa, a esa consulta, lo que decía Janina, es correcto, o sea, más allá de que el NIC tenga, tenga una potestad a nivel país, eh, tiene que seguir las reglas que están establecidas a nivel de, de, a nivel distribución de recursos de IP, ¿no? Después, en el caso de que, cómo los asignan internamente, si ese NIC es parte de un organismo, organismo estatal, eso es, eso es otra cosa, pero a nivel de distribución de, de políticas, tienen que seguir con el manual de políticas de ACNI. No sé si está, si está claro eso. Sí, por ahí estaba bueno aclarar, eh, digamos, políticas sobre qué es lo que maneja el ACNI, y sobre lo que no. Claro, sí, se puede, se puede establecer, sí, a veces, cuando se habla de políticas públicas, a veces la gente confunde con, o con regulaciones, o con, o con políticas que son establecidas a nivel país. En este caso, destacar que es, eh, políticas de distribución de recursos IP a nivel de Latinoamérica. Lo que compete, IP de 4, IP de 6, y número de sistemas autónomos ASN. Todo, cualquier otra gestión, eh, alrededor de eso, puede llegar a, cada país puede llegar a tener su, su discusión, y sus, sus, sus regulaciones o reglamentos a nivel país. Este, pueden haber situaciones adicionales, pero a nivel de distribución de recursos, eh, esas son, el manual de políticas de ACNI, que es la base de todo. Aló, justamente, eh, a, a, a esa aclaración, no había que aclarar que estábamos hablando de los recursos, y lo que mencionó, eh, Juan, en recursos de sistema autónomo, IP, es, a ese nivel, eh, se está hablando de las políticas. Entiendo que, eh, México y Brasil tienen políticas locales, ¿no? De país, ¿no? De país, pero que siempre dependen del, del global que es la crisis. Simplemente esa aclaración. Muy bien, muchas gracias. Este, bueno, espero que haya quedado claro. Este, si, lo importante es eso, es, tal cual lo que decía Juan, este, este, las políticas, todo lo, lo que son políticas que tienen que ver con la administración de recursos numéricos, tanto direcciones IP como, este, ASN, eso, este, tienen las mismas políticas toda la región. O sea, tanto los NICs, o sea, y la ACNI, o sea, toda la región tienen las mismas políticas. Lo que tiene que ver con administración de recursos numéricos. Espero que haya quedado claro, este, la pregunta. Este, bueno, no queremos demorar mucho más, para no hacer esperar si hay gente que, que tiene que finalizar. Este, agradecemos a, a todos los, a todos los que han participado. Y, 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 bueno, también podemos seguir esta, esta discusión y, y todas las que surjan por, por la lista. Este, la idea es participar, no, no, que no les dé miedo participar en la lista. Adelante con las preguntas que surjan. Esta pregunta perfectamente puede surgir en la lista. Y, 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 bueno, la idea es participar. Como dice, este, Juan, cualquier discusión es bienvenida. Así que, bueno, adelante, no, 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 no tengan miedo de, de, de consultar ni a nosotros ni a la lista. La idea es justamente generar este, este movimiento y, y, y poder como comunidad empezar a involucrarnos más y ser más activos. Así que, bueno, nada, este, no me quiero extender mucho más en el tiempo. Este, les agradezco a todos por participar. Este, quedo comprometida a enviar, este, la, 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 la presentación. Y, 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 bueno, y, este, esperamos, este, seguir contando con vuestra, con vuestra participación. Eh, muchas gracias a todos. Y, bueno, espero seguirlos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. También me despido por mi parte. Eh, eh, muy agradable reunión. Espero que haya sido de, provecho de todos. Gracias. Muchas, muchas gracias a todos. Eh, continúen participando. Nos vemos en la lista, estimados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.